septiembre bien podría ser uno de los mejores meses del 2024 en cuanto a lanzamientos hoy te lo vamos a demostrar hay indies espectaculares colecciones de lujo y remasterizaciones de juegos legendarios sea cual sea tu gusto tu género favorito en este vídeo encontrarás tu próxima gran compra comenzamos influenciado claramente por ghost in the shell y de genesis puede ser una delicia para los fans de los juegos de plataformas pues además de ofrecer una premisa realmente atractiva promete una jugabilidad que exigirá de tus mejores reflejos ya que aquí habrá que superar pruebas desafiantes en las que deberemos mantener el ritmo de nuestro avance cada sección a la que nos enfrentemos estará llena de peligros así como de rompecabezas la anticipación y la velocidad serán cruciales para avanzar y conocer poco a poco una historia profunda con temas existenciales y filosóficos en la que una cyborg está a punto de morir el reino de hyrule está en peligro sus habitantes están desvaneciendo poco a poco a causa de extrañas brechas que han surgido de repente y entre los desaparecidos está link así que ahora será la mismísima princesa celda la que se encargará de salvar al mundo esta aventura las espadas serán sustituidas por el cetro de tri un objeto que servirá para lanzar magias crear réplicas e invocar a monstruos para ayudar a celda a combatir y a resolver todo tipo de acertijos si me preguntas un cambio que los fans habíamos pedido por años ahora sólo queda esperar este juego el cual está programado para este 26 de septiembre no tienen idea de lo emocionados que estamos aquí en game beat por este juego desde que probamos el pequeño título anterior que venía instalado nuestro playstation 5 de lanzamiento nos dimos cuenta de que sony tenía una gran franquicia entre sus manos en serio que astrobot es una fuente de innovación y buenas ideas una serie de plataformas que debería estar en el top del género ahora con este nuevo lanzamiento la cosa cambia pues estamos ante un juego completo con más de 80 niveles en el que nuestro héroe se embarcará en una aventura enorme que le rinde homenaje a los 25 años de historia de playstation así que lo menos que podemos hacer es darle una oportunidad no creen en otra y a the last song es uno de los souls lights más esperados este ha llamado mucho la atención por su ambientación y por su inspiración en los mitos y leyendas del folklore italiano sin duda eso le da mucha personalidad habrá que ver si su jugabilidad está a la altura pero creo que al menos los fans del género deberíamos tener en mente a este título de acción rpg y es que propone algunas cosas interesantes como robar habilidades de los enemigos caídos y combinarlas para crear estilos de pelea el siguiente título me recuerda muchísimo a transistor aunque aquí no estamos ante un juego de acción como tal sino ante un rpg rítmico por turnos el título en cuestión se llama keylocker y este nos llevará a vivir una aventura futurista en un mundo en el que la música está prohibida es así que nos pondremos el papel de una cantante que emprenderá una aventura peligrosísima para desatar una revolución que lo cambie todo y locker está fuertemente inspirado en chrono trigger y en la serie mario and luigi así que puedes darte una idea de lo que te espera también tendrás un gran árbol de habilidades un montón de exploración personajes y secretos y tal como te dije el ritmo de la música tendrá un impacto enorme en el combate tanto en ataque como en defensa qué opinas es que es algo que podría gustarte bien no cabe duda que este título te llamará poderosamente la atención y mucho más si eres fan de los juegos de rol reinatis te llevará a recorrer los alrededores de shibuya en donde se dice existe la magia y es que la historia de este rpg te contará las vivencias de dos protagonistas un mago que aspira a no rendirle cuentas a nadie además de shari nashijima que lo único que desea es un mundo en el que los magos estén estrictamente controlados lo interesante de este argumento es que irá tomando forma una vez que ellos crucen su camino otro punto a destacar es que el gameplay te permitirá cambiar entre dos mundos en tiempo real además de que el desarrollo de la aventura promete ser muy interesante pues nadie debe enterarse de que eres un mago así que tendrás que tener mucha cautela mientras exploras el mundo qué te ha parecido la propuesta el sueño se hizo realidad la colección de marvel vs capcom por fin llegará a nuestras manos después de décadas de pedir un relanzamiento además joyas como marvel superheroes x-men vs street fighter x-men children of the atom marvel superheroes vs street fighter y el beat em up de the punisher también están incluidas esta colección además de aportar juego local y en línea para todos los títulos cuenta con netcode opciones de accesibilidad y lo más interesante un modo museo con más de 500 ilustraciones documentos de desarrollo y más de 200 pistas musicales de los juegos arcade originales la verdad un lanzamiento imperdible un rpg de estrategia por turnos bastante llamativo podría cautivarte se llama demon school y en él te pondrás en el papel de fe un estudiante de universidad descendiente y heredera de una familia de casa demonios al llegar a su nueva escuela se percata de que ahí se está llevando a cabo algunas investigaciones paranormales bastante siniestras un maléfico plan se ha puesto en marcha y un portal dimensional directo del infierno acolmado de demonios el mundo es por eso que nuestra protagonista formará un equipo de aliados para detener este caos hasta 15 personajes jugables estarán a nuestra disposición y todos tienen habilidades diferentes que nos permitirán desarrollar profundas estrategias te comento que este título está fuertemente influenciado por into the bridge así como en series de atlus como shin megame tensei o persona island mid se antoja como un bocado genial de diversión arcade los fans de contra ya le hemos echado el ojo se trata no sólo de un homenaje a esta serie sino a los grandes juegos run and gun que han creado escuela aunque tal vez la mejor parte es que podremos disfrutarlo en cooperativo y se dice que será un título que premia aquellos jugadores valientes que aumenten la dificultad en el lucharemos contra monstruos interdimensionales destruiremos máquinas despiadadas y mutantes a nuestro antojo a lo largo de nueve niveles genial no quien no recuerda al lollipop chainsaw sea lo que pienses de él nadie puede discutir que hoy en día es un juego de culto incluso en su tiempo hay quienes lo amaron y quienes lo criticaron duramente lo cierto es que el título tendrá una nueva oportunidad para conquistar al público con este remake se trata de una versión definitiva que no tocará nada de la historia pero sí agregará muchas mejoras en la calidad de vida o la experiencia de el juego el gameplay el control y el combate fueron renovados totalmente además se añadieron muchas armas nuevas y disfraces y modos de juego parece que ahora no hay pretexto para probar este hack and slash en el que verás como juliet una descendiente de cazadores de zombi lucha junto a su novio y su familia para detener un apocalipsis zombi que ha comenzado en una escuela secundaria caravan sandwich será una opción a tener en cuenta si lo tuyo son los juegos de aventura y exploración esos títulos que son más para admirar disfrutar el viaje de forma relajada y no tanto para frustrarse por su dificultad caravan sandwich no tiene combate pero si una narrativa que puede sorprender aquí se nos contará una historia de ciencia ficción y misterio en la que una chica deberá encontrar a su hermana pero para hacerlo deberá recorrer un mundo abierto rico en paisajes y sorpresas uno en el que una extraña entidad parece seguirle los pasos muy de cerca estamos a nada de que block square llegue a nuestras manos un juego híbrido 2d y 3d que se antoja como lo más innovador y fresco que saldrá este año si te gustan la acción y las aventuras puede convertirse en tu título ideal en él los rompecabezas estarán a la orden del día así como los desafíos que deberemos superar alternando entre dimensiones nuestro objetivo aquí será convertirnos en el héroe de una aventura encantadora una en la que los protagonistas descubrirán que más allá de las páginas de un libro de cuentos existe un mundo increíble por explorar capcom por fin se decidió a revivir una de sus series más icónicas y no se lo tomó a la ligera esta remasterización del primer juego de death rising es algo que no te puedes perder deja tú que esté utilizando un nuevo motor gráfico que añada nuevos modelados de personajes o iluminación lo que más te va a gustar es que se han añadido mejoras y correcciones en la jugabilidad y los controles modernizando el juego para que lo disfrutes como si de algo nuevo se tratase el salto es enorme y está por llegar a tus manos te guste o no el género de estrategia en tiempo real seguro ubicas el nombre de hecho fitology un titulazo creado por la gente detrás de hecho vampires con la diferencia de que en mythology los dioses humanos y los monstruos se enfrentaban en el campo de batalla hoy más de 20 años después se ha lanzado una profunda remasterización con muchas mejoras nuevo contenido y hasta un nuevo modo de juego que se lanzará dentro de muy poco si esta joya fue tu vicio a principios de la década del 2000 déjame decirte que la nueva versión es tal cual como la recuerdas pero mejor la serie de ace attorney siempre ha estado ligada a las consolas portátiles de nintendo así que esta nueva colección recién anunciada es ya de lo más esperado por los fans en esta ocasión dicha compilación nos llevará a revivir las aventuras del fiscal miles edgeworth mientras se ve envuelto en historias de crimen conspiración y traición por supuesto lo haremos disfrutando de mejoras visuales mejores animaciones nuevos sprites música y mucho contenido extra ven les dije que este septiembre iba a estar increíble espero que nos digan en la caja de comentarios cuál de estos juegos más les ha gustado y cuál se van a comprar primero queremos leerlos y por supuesto verlos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima y y y y y